Una palabra más Palabras, palabras, palabras Escúchame Palabras, palabras, palabras Por favor, te lo pido Palabras, palabras, palabras Y yo te juro Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Soy mi esponete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y tengo la vuelta Y me voy a dejar Olvida mis ojos, mis ojos, tus labios Que no te deseas Y me voy a dejar Olvida mi espíritu Te recorripe y no te doy verdad Olvida de todo lo que tú Para eso Olvida mi espíritu Sé muy bien Lo que sientes Pero debo decirte Lo que eres mi amor Sabes que hoy Sabes que hoy Si me vuelvo En tus años de suaveidad En la luz Olvida mi espíritu 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 Olvida mi espíritu